¡Rolli! Saludamos a toda la gente del directo a través de VeoSurfing, a través de las redes sociales de la Federación Española de Surfing también. Vamos a comenzar, Yuyo, conociéndote un poquito a ti. ¿Quién es Alejandro Reyes? Yuyo, ¿desde cuándo estás ahí metido en este mundillo? Desde chiquitito. Para que todos los que nos conocieran desde chiquitito, como digo yo, creía aquí en el agujero y primero quería disculpar a los oyentes de mi fiera azul por esta faunilla, pero han sido muchas emociones hoy. No lo creo. Porque como sabrán, Willi y Luján, uno de los nuestros, es campeón de España, sub-18. Le tenemos aquí al Willi. Un aplauso para Willi y todo el público que está aquí. Equipo. Mi equipo, sí, correcto. Ahí tenemos una asociación que, como tú dices, el lunes saldrá, Galdar Pudibor Association. Association. Sí, asociación. Y nada, nuestro objetivo es sobre todo fomentar el Pudibor aquí en Galdar. ¿Queréis formar una estructura para los chavales de pequeñitos, ya tenerles controlados, que no se vayan, todos esos pequeños, esos jóvenes valores, pues llevarles a que puedan competir, puedan tener alguna salida, incluso, bueno, pues moverse por ahí, viajar, que es una cosa que igual es uno de los pequeños problemas que teníais antaño, ¿no? Y con eso se va a poder arreglar, quizás. Sí, exactamente. Hemos tenido poquitas, como digo yo, no han tenido tantas proyecciones en el tema del Pudibor, tantas ayudas no hemos tenido. Y cada vez tenemos más, ¿no? Y eso se nota. Gracias al alentamiento de Galdar, está viendo que este deporte tiene salida. Y en lo que vamos, nuestra asociación, lo que queremos ayudar a estos jóvenes, como Willy, como Pablo, como Miguel, y muchos más, como Raúl, ayudarle un poquito con el tema del deporte, sea económicamente o en solo en nuestra experiencia que tenemos. Es bastante. Es bastante. Galdar está últimamente mucho en el mapa, porque hace pocas semanas el campeonato de una prueba, el campeonato del mundo, con la que se cerró ese campeonato, a más por todo el alto, pues ha tenido trascendencia internacional. Y ahora ya con este campeonato de España, yo creo que ya, pues Galdar, el broche, Galdar, el ayuntamiento, los regidores del ayuntamiento, eventualmente estarían ciegos si no vieran que el bodyguard, pues está fomentando y dando una proyección a Galdar, no solamente a nivel local, sino nacional, incluso con ese frontonking, pues a nivel internacional, ¿no? Sí, gracias a Dios que han abierto los ojos, ¿no? Que tenemos un potencial, es evidente, todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que no ha habido esas ayudas, poquito a poquito vamos teniendo estas ayudas, y nada, y esperemos que esto siga más, no se pare. Y con esa asociación que vais a poner en marcha, habéis comentado, pues eso, el tema de que los chavales, también, pues el tema de los estudios, todo a nivel académico, controlarnos solamente el surf, el bodyguard, solamente coger ola, sino que queréis que esos chavales, pues también tengan un control deportivo, familiar, me imagino que eso vaya por ahí la onda, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿sabes? Llevarle un control, no somos evidentemente los padres, pero, oye, decirle un toque de atención, oye, si tú no, o decirlo de alguna manera, si tú no pruebas, pues no vas a ir para el agua, entonces somos los chivatos de los padres, y le decimos, oye, este niño, si no pruebas, pues el bañito se le va a restringir por un tiempito. Quiero que veamos aquí esta camiseta que trae Yuyo, el Yuyo Pro, original el nombre, ¿no? Original, como es mi nombre. Y Pro, el Pro, ¿eh? Cuidado con eso. Sin duda alguna. Hay ya fechas, creéis que el tema ya va a ir para adelante, un evento con importancia a nivel nacional, internacional, me imagino. Sí, poquito a poquito estamos dando unos pasitos, ¿no? Y la verdad que es grande. Ya lo creo, tenéis un patrimonio aquí, con el frontón, aquí la guancha, el agujero, tenéis tres olas en muy pocos, muy concentradas de altísimo nivel, world class, y eso yo creo que hay que darle vidilla, hay que darle vidilla, ¿no? Hay que darle vidilla, sí. Bueno, Yuyo, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Un buen aplauso para Yuyo, al público aquí, que tenemos aquí, gracias. Gracias. Gracias.